Música Hola a todos, los queremos invitar a esta nueva campaña de reciclaje que llevaremos a cabo durante este mes de septiembre. Vamos a reciclar tapitas. Las tapitas de envases de bebidas y otro tipo de botellas están confeccionados de polipropileno, el cual, al igual que tantos otros elementos, los podemos reciclar. Las tapitas son consideradas como plástico número 5 y luego de procesarlas pueden convertirse en nuevos productos y así colaborar en la reducción de la huella ecológica. Este tipo de reciclaje va en beneficio del medio ambiente y como un aporte para instituciones que se benefician a través de este tipo de acciones, como por ejemplo, para los niños con cáncer, quienes necesitan de 3.000 tapitas para financiar un tratamiento de quimioterapia. Los invitamos a juntar todas las tapitas que puedan en cada sala y todos los viernes iremos a depositarlas en las maxi bolsas que estarán disponibles en el patio del ajedrez. Entonces, mientras más tapitas juntamos, más juntamos el medio ambiente. Música Música